Y los países que son parte de la comunidad andina de naciones, entre ellos Bolivia, se van a beneficiar con la rebaja de los costos del Rooming Internacional. El Rooming Internacional permite a los usuarios tener cobertura del operador local fuera de su país de origen, a través de llamadas, mensajes de texto y datos. Todo esto con un costo adicional. Sin embargo, la eliminación gradual del valor del servicio comenzará a partir del próximo 2020, hasta que quede en cero en 2023. Así lo refleja un proyecto impulsado por la comunidad andina de naciones, CAN. Las telefónicas señalaron que se adecuarán a la medida una vez se tenga el decreto nacional, aunque eso signifique hacerse cargo de los gastos económicos. César Montaño Huerta, embajador de la Secretaría General de la CAN, dijo que la aplicación arrancará el próximo año en los cuatro países miembros. Estamos hablando de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, permitiendo que los usuarios no paguen costos adicionales en sus planes de pago local cuando enciendan sus celulares en uno de estos países. Importante mencionar que se proyecta que dicha medida llegue a beneficiar a más de 110 millones de personas.